Ucrania busca ayuda económica. El año se acaba, el invierno se acerca y Estados Unidos se queda sin fondos. A la espera de aprobar ayudas adicionales, que veremos qué pasa ahí. Así que a Zelensky le queda una esperanza. Europa. El presidente de Ucrania quiere dos cosas de la Unión Europea. Dinero y entrar a formar parte de este club tan guay. Y ambas podrían salir a favor de Zelensky. Y es que esta hará la felicidad del presidente del Consejo Europeo, tras anunciar que la charla para ambas cuestiones podría estar a punto de empezar. Buenas noches a todos. Este es un momento histórico y muestra la credibilidad de la Unión Europea y su fuerza. El Consejo tiene mucho que preparar, así que es importante que los Estados no se opusieran y así ha sido. Gracias a ello hemos podido hacer este anuncio esta noche. Continuamos trabajando porque seguimos trabajando en el marco general. Es un debate difícil, pero confío que en las próximas horas tomaremos una decisión para estar unidos en esta cuestión. Sí, sí. Bravo, señor Michel. Todo parecía ir a favor de las intenciones del presidente de la Comisión Europea. Pero ojo, habíamos hablado de ilusiones y realidades. Vale, pues en este caso es igual. Una cosa es la ilusión que pueda tener el señor Carlitos y otra bien distinta es la realidad. Porque la realidad es que no hay unanimidad. La realidad es que no todos están de acuerdo con lo que quiere Zelensky. Y en cuanto a dinerito se refiere, ok, vale, la ayuda se puede aprobar, tanto si hay alguien que quiere como si no. Pero la cuestión de entrar en la organización, o todos dicen que sí, o Ucrania tiene que quedarse en la cola esperando a ver si el Puertas le deja entrar en el chiringuito. Bien, la cosa es que hay un segurata que no tiene ganas precisamente de que el club se llene más, al menos por el momento. Víctor Orbán no descarta que Ucrania sea miembro de la Unión Europea, eventualmente. Pero el hacerlo rápido y pronto, como que no. La decisión rápida de Ucrania no sirve a los intereses ni de Hungría ni de la Unión Europea. Tengo que decir que considerando los datos, los análisis económicos y tomándolos en serio las conversaciones con Ucrania, habría que garantizar que fuera miembro sin hacerlo como gesto político. Porque ser miembro no debe servir a ese propósito. Pero si alguien se toma este hecho en serio, entonces debemos decir que el pensamiento en este momento es absurdo, ridículo y no serio. Y el gobierno húngaro no pretende apoyarlo. Es decir, ¿que tiene que entrar Ucrania en la Unión Europea? Perfecto. Pero por las razones adecuadas. No por quedar bien ante las cámaras, sino porque esta entrada ayude a que la Unión sea más fuerte. Vale, perfecto. Igual también habría que hablar del hecho de que Orbán y Putin no se llevan del todo mal, ya que estamos sacando todo a colación. Pero sí, entrada de Ucrania. Genial. Pero por los motivos adecuados. Claro, a Zelensky no le ha hecho mucha gracia esto. Y no ha tardado demasiado en contestar a su homólogo húngaro. No tiene ninguna razón para bloquear el que Ucrania sea miembro de la Unión Europea. Y le pido que me diga una razón. No tres, ni cinco, ni diez. Dime una sola razón. Estoy esperando la respuesta.